Llega el festival que marcará tu vida Llega el festival por excelencia de la comarca Llega Sunset Festival Socuellamos Sábado 12 de agosto Plaza de Toros de Socuellamos Ciudad Real Una producción única para marcar tu vida Animación, performance, lluvia de confeti Y como artistas invitados Dani Romero Les Castizos Space Elephants Doctor Bellido El live violín de Robert Mendoza Y Diego H Y Gary Zapata Recuerda un evento que marcará tu vida A partir de las 11 de la noche En la Plaza de Toros de Socuellamos 12 de agosto Consigue ya tu entrada anticipada low cost Por 5 euros con consumición Ya a la venta en nuestros puntos físicos Relaciones públicas Y en tequepit.es Y Global Entradas Aforo limitado No te quedes sin tu entrada Búscanos en las redes sociales Instagram y Facebook Como Sunset Festival Socuellamos Y entérate de todo 3, 2, 1 Go 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 Go